Y ahora que mi gente chilenera de corazón es la misma reina, chilenera por excelencia Y ahora que mi gente chilencia Señores, vengo llegando, permitadme comenzar Estoy buscando una dama que me acompañe a bailar Esta chilena solteca en la banda va a tocar Fui alegre de nacimiento, alegre también me crié Alegre yo sigo siendo y alegre me moriré Fui alegre de nacimiento, alegre también me crié Alegre yo sigo siendo y alegre me moriré Y ahí levanto mi vida a Dani Vega Vámonos a la Feria del Mezcal ¡Vámonos a la Feria del Mezcal! ¡Vámonos a la Feria del Mezcal! ¡Vámonos a la Feria del Mezcal! En esas fiestas surrecas siempre me verán pasear Calendas y jariteos en los bailes por igual Oyendo bellas chilenas y tomando tobalas Lo alegre traigo en la sangre, mi padre me lo heredó Y mi madre a ser humilde de este niño me enseñó Lo alegre traigo en la sangre, mi padre me lo heredó Y mi madre a ser humilde de este niño me enseñó ¡Vámonos a la Feria del Mezcal! El Solá de Vega Vivo si me quieren conocer En cualquier mayordomía ustedes me podrán ver Ya me voy, no me despido, porque pronto volveré Fui alegre de nacimiento, alegre también me crié Alegre yo sigo siendo y alegre me moriré Fui alegre de nacimiento, alegre también me crié Alegre yo sigo siendo y alegre me moriré ¡Vámonos a la Feria del Mezcal! 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 ¡Gracias!